qué rollo chavalones como andamos aquí les voy a dejar un vídeo de un corrido que que me pidieron el otro día vida ventajosa de los dos carnales trato de responderles a todos los comentarios pero no me llegan todas las notificaciones no sé qué está pasando con el canal como no soy experto en esto pues no sé qué rollo el corrido está en el tono de si bemol lleva su segunda que viene siendo fa su tercera el re sostenido y lleva un menor sol menor así que vamos a darle chavalones a ver cómo suena esto no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!